La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales participa para optar a ganar un proyecto de becas denominado Pequeños Fondos para Grandes Proyectos 2015 proyecto del cual nos habla Laura Counter de la Vicerrectoría para conocer en qué consiste este mecanismo del cual los Pumas podemos ser parte de un proyecto de Estados Unidos. Sí, bueno, la Vicerrectoría representando a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está participando en un proyecto que se llama Pequeños Fondos para Grandes Proyectos 2015 que lo auspicia la Embajada de Estados Unidos en Honduras a través de su portal de U.S. Alumni que son los graduados o ex becarios del gobierno de Estados Unidos. La dinámica consiste en participar, presentar un proyecto para beneficio de los hondureños o de nuestra universidad y se puede ganar un pequeño fondo para este proyecto. Nosotros estamos presentando un proyecto que se va a llamar Feria de Becas Internacionales y de Excelencia y el propósito de esta feria es que todos los estudiantes hondureños, ya sean estudiantes de la universidad, graduados, docentes, personal administrativo, etcétera, puedan participar de una feria donde puedan conocer oportunidades de becas internacionales y también de la excelencia porque estamos muy interesados en promover candidatos de excelencia. Con decir esto es como candidatos que participen en voluntariados, que participen en actividades extracurriculares, que tengan segundos idiomas, entonces es una feria que intenta englobar todas las partes para ser un candidato excepcional. Quería invitarlos e incitarlos a que nos ayuden a ganar este proyecto. Este proyecto se gana o la mecánica de la convocatoria es que se gana por más likes que se tengan en la página. Entonces ustedes pueden ingresar a nuestra página web de Facebook, en la página de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales y ahí van a estar compartidos los enlaces de la nota que sacó la Asociación Alumni de Estados Unidos. Entonces ustedes le dan like a la Feria de Becas Internacionales y de Excelencia. Ya está tanto en la Vicerrectoría como en la página de Facebook oficial de la UNAD. Ustedes ahí buscan el enlace y nos ayudan dándole me gusta porque entre más me gusta tenga el proyecto, más posibilidades tenemos de que nos den esta oportunidad. Hay que destacar también, licenciada, que hay que darle like lo más pronto posible porque esta convocatoria cierra el día de mañana. Sí, tenemos muy poco tiempo ya para poder darle like a nuestra nota, a nuestro proyecto porque sí, así como está diciendo usted, el plazo termina mañana 30 de junio. O sea que mañana es el último día que se puede votar. Entonces sí, les pedimos que por favor nos ayuden porque es algo que va a ser beneficioso para todos los estudiantes de la UNAD, para todos los graduados de la UNAD y no solamente para los de la comunidad universitaria, sino que también para todos los hondureños que están interesados en cursar sus estudios en el extranjero. Sí, les repetimos a los muchachos sobre la dinámica que tendríamos que implementar para que el proyecto de la Universidad Autónoma pueda obtener más número de like y que pueda ser el proyecto ganador y ganar estos fondos. Ok, sí, tienen que ingresar a nuestra página de Facebook que es Vicerrectoría de Relaciones Internacionales-UNA, ahí buscan la nota que se compartió de US Alumni y ahí le tienen que dar like, ingresan a la nota que se llama Feria de Becas Internacionales y de Excelencia, le dan like y ya eso no sirve. También la pueden encontrar en la página oficial de la UNAD y ahí ellos ya lo compartieron y solo le tienen que dar me gusta y eso es todo lo que se necesita. Muchísimas gracias, licenciada Laura Counter de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la Máxima Casa de Estudios del País, dándonos detalles acerca de este proyecto con el cual está participando la Alma Mater e invitamos a la comunidad estudiantil para que nos ayuden a hacer realidad este proyecto y que podamos ganar estos fondos para desarrollar grandes proyectos en torno a lo que son becas de excelencia académica aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con este informe regresamos a Estudios de UTV, el canal universitario de la cultura.